Compadre Santiago Acosta Viva San Juan y Mendoza, viva mi suelo juliano En Mendoza su viñedo, como la chay y el chacuelo Compadre Cascote Gómez, pucha que amigazo bueno La segunda es para usted, para el Pelucita Gil y el Peladito de Cero ¡Va la segunda! En San Juan tome de invaso, que en Mendoza como venga En San Juan tome de invaso, que en Mendoza como venga No apuntamos al Matriollo, que da vuelta la botella No apuntamos al Matriollo, que da vuelta la botella Socorriendo, sí señores, porque en todo el día de hoy Me gusta el tinto de blanco, así en el Chihuahua No apuntamos al Matriollo, que en todo el spots ¡Susupirá a las mires! ¡Va la segunda! Gracias.